Hay valiosas organizaciones que se manejan con mucha responsabilidad y con muy buenas intenciones con miras a resolver problemas de tipo social. Una de estas es Provisida, que estamos hablando de SIDA hace un instante, y que tiene problemas económicos conforme a los que he escuchado y he leído. Ellos se encargan de concientizar en materia de SIDA, VIH, y el que maneja la misma, el principal motor de Provisida, el doctor Orlando Quintero, lo hemos invitado aquí para que nos hablen en este bloque acerca de cuál es la situación de ustedes y qué es lo que usted espera, doctor Quintero. Buen día. Sí, muy buenos días y gracias, Nito, por la oportunidad. La oportunidad, ciertamente la situación es de una crisis económica la que estamos viviendo. Todo depende de ingresos y egresos, en una compañía privada o también en una organización no gubernamental. Y siempre he dicho que nosotros, tenemos 23 años, los primeros 10 años no teníamos ningún tipo de apoyo. Pero dice que las debilidades salen en la fortaleza y obviamente eso nos ayudó a que teníamos que ver cómo hacíamos para sostener una BNG, que a veces la gente piensa que es por obra y gracia del Espíritu Santo que nosotros nos mantenemos. Tenemos que pagar luz, tenemos que pagar todo, ¿no? Y ciertamente empezamos a hacer actividades, buscar sostenibilidad en diferentes acciones, que es decir, la cena de gala, que es decir, una caminata, que es decir, iniciamos también con un laboratorio. Nosotros empezamos en 1997. La fundación, la fundación comienza. Y en el 2004, nosotros, 2003, iniciamos un laboratorio con dos razones. Uno, de hacer las cosas bien desde el punto de vista del diagnóstico a las personas con VIH, no que te lo den así, que te vas con un diagnóstico de esto que es de mucho impacto. Así que, y además, la parte de buscar sostenibilidad. No solamente hacemos las pruebas de VIH, es un laboratorio tipo 2 aprobado por el Consejo Técnico de Salud, así que hacemos todo tipo de pruebas. De hecho, ahora mismo estamos casi en un 50% y 50% de pruebas de VIH y un 50% de pruebas de rutina, ¿no? ¿Qué significa pruebas de rutina? Pruebas de rutina, tú vas a cualquier laboratorio, te manda para ver cómo está la glicemia, el colesterol, los triglicéridos. Pruebas de sangre. O sea, dan otros servicios. Ese es un servicio, es un laboratorio completo. No podemos hacer, lo único que no podemos hacer es cultivo. Pero ahí para adelante podemos hacer todo. Puedes detectar ahí. Y así fuimos mantuviendo las acciones como vamos a poner la Senegala. Pero también incorporamos, hemos ido incorporando vías de buscar sostenibilidad, porque sí tenemos una situación difícil para cualquier ONG. La sostenibilidad es una cosa muy importante. Ahora, doctor, ¿el SIDA o Provisida goza de buena salud o la falta de recursos indica que la población se ha descuidado con el SIDA? No, no se hace. Siempre ha estado descuidado con respecto, no hay una conciencia de riesgo con respecto a eso. Aquí y en muchos países. Y en muchos países, sobre todo latinos, americanos, no siento que hayan visto la situación como la crisis de una epidemia, una pandemia. Son 77 millones aproximadamente de personas que han sido afectadas desde que empezó la epidemia. Han muerto 35, 30 y pico de millones. Hoy están más o menos 37 millones en el mundo. Y hay miles que viven con eso sin saberlo. Es que ese es uno de los grandes problemas. Me voy aquí un minuto. Tú tienes 30 y mil personas que conocen, que están diagnosticadas. 13.000 en etapa SIDA, perdón, 17.000 que llegaron a esta etapa SIDA. 13.000 que son personas con VIH. Ahora vamos, ¿no? Tú tienes el virus. El virus es VIH. El VIH ataca el sistema inmunológico de la persona, el sistema de defensa, pero no lo ataca de un día para otro. Pero él va minando, por decir así, toda la defensa hasta 3, 5, hasta 10 años. Hasta que llegas a la última etapa de la evolución de la infección del VIH, que es SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya esa, cuando hablamos de SIDA, es que el sistema inmunológico ya ha sido mermado en tal nivel que ya no tiene cómo responder a cualquier infección que todos los días tenemos. Ustedes han llegado aquí, todos hemos llegado y hemos tenido contacto con virus, bacterias y hongos, pero nuestro sistema de defensa es tan capaz que lo controla todo. Entonces, pero la parte que cuando ya llegas a esta etapa SIDA, tenemos ese problema de que ya ahí se acabó la defensa. No hay nada. O sea, tener VIH es igual a SIDA y SIDA es igual a muerte si no hay tratamiento. Tratamiento que hoy día funciona, ¿no? En 1995 empezó, hay un cambio entre el antes y el después con respecto a la evolución de la infección del VIH, que son la terapia antirretroviral. La triple terapia, como muchos la conocen. El cóctel que le daban. Ahí, sí, ahí ya empieza. Yo en particular, cuando era en 95, ya vi una oportunidad de vida. Antes no la tenía. Yo estuve infectado del 87 al 94, desarrollo la etapa SIDA. O sea, siete años después, yo desarrollo la etapa SIDA y prácticamente estuve, como se dice, con todas las luces del aeropuerto prendidas. Afortunadamente, gracias a Dios y a la parte científica y a los medicamentos que había en ese momento, pero nada más había un solo antirretroviral. Y la terapia son, por eso se le dicen, triple terapia, que es como se controla el virus. Entonces, yo hasta formé parte de un estudio de investigación en Estados Unidos con uno de los medicamentos, con la amigudina que todavía está. Y ya, pero en el 94 estoy con la etapa SIDA, prácticamente 10 días, realmente muy mal. Y en el 95 sale la triple terapia a nivel mundial. Eso me da a mí la oportunidad de un futuro. Si yo hubiera desarrollado el SIDA un año antes, yo no hubiera estado aquí. Usted es un testimonio viviente de esa desafortunada experiencia. Así que usted tiene la autoridad para hablar. Usted es el producto de haberse medicado a tiempo, por decirlo así, o atendido esto a tiempo. Lamentablemente mucha gente, por ignorancia, por desconocimiento, no toma en consideración estas cosas. Que comienza con resfriados. O porque no están las pastillas. Porque recientemente, yo recuerdo que usted era uno de los que estaba liderando la lucha de que había mala disponibilidad de los antirretrovirales. Yo tengo 23 años de estar luchando por esa mala disponibilidad, una falla en el abastecimiento de los medicamentos. Todavía pasa eso. Todavía seguimos 23 años de estar y no se ha logrado que se mantenga realmente una continuidad en el tratamiento. Que de hecho es indispensable. Mire que en algunos no es tan costoso. Es indispensable la continuidad. Igual, no solamente puedo hablar, porque también estamos en la enfermedad, en la Federación Nacional de Asociación de Enfermedades Críticas Crónicas Generativas. No solamente es con el VIH. El cáncer, si tú no continúas el tratamiento, va la insuficiencia renal. ¿No? Vamos a poner, hay un montón de problemas. Una artritis reumatoidea, una hemofilia. O sea, si tú no tienes la continuidad del tratamiento, está en problema, porque todo vuelve para atrás, como se dice, ¿no? Ahora, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿por qué provisida? O sea, ¿qué ha generado la crisis económica provisida? Mire, como le estaba diciendo... ¿Usted ha contado con apoyo al gobierno en algún momento? Sí, tenemos, ¿no? De 10 años no tuvimos ningún apoyo. ¿Cuáles 10 años fue? ¿En qué administraciones no tuvieron apoyo? De la de Martín para atrás. Los primeros 10 años de la fundación. Martín y la señora Mujoso. Martín Torrillo y la señora Mujoso. Sí, ya hubo una continuidad y ellos sí siguieron dando... Ya había el subsidio. El subsidio, precisamente, nos lo dan el tiempo de que estaba la doctora Turner. Así que... Hoy ministra. Hoy ministra, así que estamos en esa... Pero fueron de ahí para adelante y respondiendo a tu pregunta, nosotros seguimos haciendo, dando continuidad a lo que habíamos hablado de mantener la sostenibilidad con acciones. Y una de las cosas que empezamos a hacer nosotros fue la parte de salud ocupacional que tuvimos que aprender, ¿no? De hacer ya no solamente los laboratorios, sino espirometría, espirometría, electrocardiograma, fonodiología. Todo ese equipo lo compramos y todo. Y nosotros teníamos... Trabajamos con varios proyectos, ¿no? Y ahora el último era con CL2, o sea, la línea 2 metros, ¿no? Nosotros estábamos, como decir así, subcontratistas. Vamos a poner subcontratados para hacer todo esto. Y ciertamente era una entrada. Nosotros le hacíamos los exámenes a la gente hoy a las 8 de la mañana y al día siguiente teníamos que entregar todo. Tuvimos que armar toda una logística para poder lograr eso. Pero eso nos daba una entrada. Hasta el 2019 estaba lo de la línea 2 del metro. Ya terminó el metro y obviamente ya no hay esa entrada, ¿no? Y era una entrada de aproximadamente 10 mil dólares por mes. Nosotros tenemos para... A veces la gente piensa, bueno, ¿cómo se maneja una fundación? Nosotros somos 30 personas y antes éramos 35. Ahora somos 30 personas laborando en la fundación. 30 cabezas de familia que están en la fundación. Pero llegó... ¿Qué pasó con... Finalizando la respuesta a tu pregunta? Ya nosotros sabíamos que en el 2020 obviamente no iba a estar esta entrada, ¿no? Y nosotros, ¿cómo vamos a resolver a esta parte? Nosotros teníamos una Senegala precisamente en diciembre y decidimos hacer una carrera caminata que no la teníamos desde hace mucho tiempo. Hace unos 4 o 6 años la teníamos. Para buscar precisamente fondos que nos apoyaran en esto. Lamentablemente la carrera caminata, que empezamos a trabajarla en febrero del 2019, resulta que el que iba a ser el patrocinador grande se nos perdió casi 4 o 5 meses. La ganancia aparece en junio y con todo y eso me quedé si lo hacía o no lo hacía. Decidimos hacerla. Pero ¿qué pasó? Ya en junio pedí un presupuesto, algo así de donación. Nadie o patrocinio no había prácticamente. La hicimos. Fue un éxito en el punto de vista de carrera, de toda la presencia. Sí, pero las ganancias fueron prácticamente cero, ¿no? Y la cena de gala que esperábamos 80 mil dólares fue en 40 mil la ganancia. Ok, me queda un minuto, doctor Quintero. Porque el patrocinio era, no, 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 en tiempo electoral fue muy difícil. Me queda un minuto de tiempo para usted. ¿Qué quiere usted aprovechar para solicitar qué respuesta efectiva y de quién? Sí, definitivamente la respuesta debe ser de todos, porque esto es un problema de todos. Esta es una infección de transmisión sexual y todos estamos expuestos. Y estamos trabajando para que este hijo, este primo, este amigo no quede infectado con VIH en la parte de prevención. Pero sí, ciertamente, la principal ayuda que estamos pidiendo ahora mismo es al Estado. Al Estado. Esto es un problema de Estado, ¿no? Y es algo que es un trabajo que estamos nosotros haciendo para los panameños. Nosotros no tenemos una accionista que estamos dando dividendos. Nuestro dividendo es para el mismo pueblo panameño. Toda la que recibamos es para trabajo. Entonces, obviamente, el llamado es al gobierno. Nosotros le mandamos una nota al presidente para ver cómo nos apoyamos. Sé que nos apoyan. Sé que la ministra está haciendo toda una serie de movimientos a ver cómo se logra el apoyo, pero este no es un apoyo que yo tengo que recibir en seis meses. Yo necesito recibir este apoyo en un mes como tarde, ¿no? Vamos, entonces, a servir como vehículo. Y si una persona que nos está escuchando quisiera ayudar a Provincialidad, ¿cómo podría hacer? Sí, ciertamente, la parte es difícil para la parte de anotar una cuenta. Pero sí, ya yo digo que me llaman a mi número. 6-6-7-5-37-24. 6-6-7-5-37-24. Tienen la intención de ayudar. Y es un llamado también, porque hay muchos benefactores, pero la causa nuestra es el patito feo de las causas. No la ven. Lo que queremos es que la gente asuma esa, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a la fundación. Tengo aquí un corte de conversación, las 8. Sí o no, o dígame si esto se da. Dice un oyente que está en el auto, dice para el doctor Quintero, la pregunta es que es cierto que extranjeros vienen a Panamá a hacerse pruebas del SIDA en laboratorio como Provisida. No, no, sí llegan, sí llegan, pero definitivamente la cuestión es un diagnóstico y el diagnóstico es algo que es lo que queremos que todo el mundo se haga. Queremos que todo el mundo se diagnostique. Doctor Orlando Quintero, gracias. Gracias por estar con nosotros, ha sido muy amable. Gracias por el apoyo. Y éxito y suerte en lograr mejores días para Provisida. Vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Gracias por ver el video.